Sí, mira lo que nos recuerda también Rodolfo, dice, Andrés recuerda a la Tomás que Daniela Forero, que anunció desde Radio Bio Bio corrupción de Alejandro Vega, renunció a la radio para irse a Chilevisión y el sindicato de periodistas del canal se opuso. Bueno, si te quiero decir una cosa que yo hablé con ella hace pocos días y la verdad la cosa es que a mí me afectó mucho porque Alejandro Vega es un caso que yo conozco ya hace rato, no solamente por el caso de no solamente por el caso de Julio Castañeda. Lo que te ha pasado acá, Alejandro Vega, Andrés, que además ya no está en Chilevisión, ya no está, si lo raro es lo que le pasó a la Daniela Forero actualmente de que Vega todavía tiene influencia dentro de este canal y eso es muy raro por así decirlo. Alejandro Vega está muy ligado al frente, esa es la verdad. La verdad de las cosas es que Alejandro Vega parte de una generación de personas, en este caso un periodista izquierda muy militante, pero en el fondo que tiene trenzas que han estado ligados al frente. Entonces esos tipos eventualmente usaron su tribuna y su manejo de la situación adentro de Chilevisión para llegar y generar un cuadro que ha terminado perjudicando la causa de Julio Castañeda, por así decirlo. Y Julio y la defensa judicial de Julio ha logrado abrir discusión en el marco de la casación. Esto se había discutido antes, pero nunca los tribunales lo habían acogido. En el marco de la casación se logró de que efectivamente el tribunal acogiera o abriera debate, abriera debate sobre el hecho de que los dos conscriptos que fueron usados para reabrir el caso, que fue usado por Mario Carrosa para reabrir el caso, se pudiera discutir el hecho de que fueron manipulados esos testimonios por Alejandro Vega que les pagó, que les pagó para llegar y hacerlo. Y en ese momento que se abrió, en donde finalmente Alejandro Vega quedó muerto adentro de Chilevisión y termina efectivamente desvinculado tarde o temprano. Por eso mismo, ya esa es la discusión judicial, esa es la situación de Julio Castañeda, pero el hecho de que esto te afecte a una periodista, que ella legítivamente llega y hace una nota para Chilevisión, hace una nota para Chilevisión, en donde se explica esta situación en el marco del caso Castañeda, en el caso del caso Quemados, es tomado como una oportunidad para que los grupos ligados a Alejandro Vega adentro de Chilevisión lleguen y exijan la salida del forero. Esas cosas no tienen nombre, porque es una demostración de que en el fondo están castigando a una periodista por hacer su pega, porque ella no estaba mintiendo, y no solamente no estaba mintiendo, estaba contando un hecho real. Aquí el canal se hace comparsa de un grupo político que está destinado a llegar y manipular un caso judicial, mentir, 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 y perjudicar a una periodista por llegar y justamente hacer lo contrario. Esa cosa, en un contexto donde tenían la pelea de Boric con el reportero gráfico, en un contexto que has tenido la discusión de la Paulina Allende, que le pidieron la renuncia en Mega, eventualmente, en el contexto que tenía Matías del Río, en la discusión de Televisión Nacional, que le pidieron eventualmente el cargo, tú comprenderás que los periodistas deberían haber dicho defendamos a la Daniela Forero, pero no, no la defienden, no la defienden. O sea, ese es un punto que está demostrando cuándo deteriorado está este problema hoy día en el país, y eso es lo que hay que tratar de poner arriba de la mesa, por así decirlo.